Los que siguen a este canal desde hace un tiempo sabrán que he analizado películas bastante potentes que estudian la naturaleza extrema del ser humano y principalmente en los hombres, y cómo ciertos aspectos de su vida terminan aniquilándolos de una u otra forma. Por ejemplo, Travis Brickle en Taxi Driver, como la soledad lo lleva a ser un idiota con las mujeres y que al final no tiene un propósito en la vida y que esencialmente intenta hacer un asesinato para que alguien lo recuerde y termina convirtiéndose en un héroe. Pero todos sabemos que es un hombre quebrado. Al mismo tiempo, en películas como Joker, un hombre que está completamente aislado de la sociedad por una condición médica y su incapaz de socializar. Al mismo tiempo, tenemos otras películas como El Padrino, en donde Michael Corleone se envilece completamente por el poder, porque tenía que hacer algo, tenía que proteger a su familia. Pero bueno, al final eso le salió bastante mal y la terminó perdiendo. Y puedo dar otros ejemplos, como el propio Tony Soprano, al cual a la serie le dediqué seis videos por cada temporada y otros más analizando otros aspectos. Pero, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué analizo estas películas que tienen tantas cosas en común? Y es que yo me reflejo mucho en ellos. No porque yo sea como ellos, sino que ellos son la parte mala que podría desarrollar. Entonces, en mi perspectiva, no los estoy idealizando, sino utilizándolos como mal ejemplo de lo que podría convertirme. Efectivamente, en muchas ocasiones, he caído en los vicios de estos personajes. Es decir, en caer en la completa insatisfacción en no poder disfrutar mi vida, en caer en episodios que podríamos considerar depresivos, aunque no cuento con un diagnóstico preciso. Así que sería completamente irresponsable decir que sufro de algún tipo de depresión. Al mismo tiempo, sí he tenido episodios ansiosos, mas no soy una persona que necesite medicarse. Pero ciertamente, no tener una patología no te exime de sufrir, porque, tal como lo dice Arthur Schopenhauer, la vida es sufrimiento. Una frase que también tiende a repetir el psicólogo clínico Jordan B. Peterson. Y es que, ciertamente, es así. No hay manera de no sufrir en este mundo. Pero, en donde tenemos nosotros nuestra propia responsabilidad es no en evitar el sufrimiento, sino aprender a vivir con el sufrimiento. Entender que forma parte de nosotros y que nunca, jamás, nos vamos a separar de él. La felicidad, de hecho, es mucho más efímera que el sufrimiento. Así que, tenemos que hacernos más amigos del sufrimiento que de la felicidad. Porque la felicidad es una especie de droga, un efecto placebo, pero que tiende a ser bastante valioso en los momentos adecuados. Hace un mes, mi vida cambió para siempre. Me fui de mi país porque ya no soportaba la situación que sucedía allí. Demasiados problemas económicos, demasiados problemas sociales, lo que me acarreaba a mí inconvenientes que me afectaban mi salud, no solamente física, sino también mental. Para mí fue completamente necesario abandonar mi casa, a mi familia, incluso a mi mascota, para encontrar algún sentido, algún sentido en la vida, algo realmente significativo. No les sabría decir qué en este preciso momento, pero supongo que se trata de desarrollo personal. Claramente, uno busca siempre compartir ese camino con alguien, pero no siempre sale bien. También puedo decir que he sido un tanto destichado cuando se trata del amor. Y no porque las mujeres sean malvadas, porque no voy a ese punto, simplemente las cosas salieron mal. Salieron mal por mi culpa, salieron mal por culpa de ellas, salieron mal por muchas circunstancias. Todos tenemos responsabilidades en las relaciones que forjamos. Y no se trata simplemente de culpar al otro, porque si una relación fracasa es porque ambos fracasaron, no porque uno solo hizo todo mal. Incluso cuando hay infidelidades o cuando una de las personas es quien ha cometido una falta. Para que se cometan esos errores, siempre se necesitan a dos, no a uno solo, a los dos. Ustedes escucharán esto como una historia de lamentos, de cómo pobrecito yo he estado sufriendo. Y no es así. Simplemente les estoy contando las cosas que han ocurrido en mi vida. Y ciertamente, en medio de todas esas tragedias, en medio de esas malas relaciones, o de relaciones fallidas, o de relaciones que simplemente no prosperaron, también tuve momentos muy felices, muy significativos, que cambiaron mi vida para siempre. Estas personas, las que estuvieron, las que están, las que se fueron, siempre dejaron algo en mí. Y que eventualmente eso me han hecho ser el hombre que soy. Para bien o para mal. Pero sobre todo, para bien. Pero ciertamente los seres humanos nos odiamos a nosotros mismos, porque necesitamos recordar aquello que nos hace sentir dolor. ¿Qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido diferentes con estas personas? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese gestionado esta crisis de alguna u otra forma? Y allí es donde caemos en un espiral de tortura. En un espiral que simplemente nos hace sentir peor con nosotros mismos. Eso siempre va a suceder. La cuestión está en manejarnos a nosotros mismos y saber que esos pensamientos simplemente son fantasías y que la realidad es simplemente otra. No se trata de que no pensemos en lo que sucedió, sino que cuando lo pensemos, lo hagamos sin dolor, que lo hagamos desde la razón y entender por qué sucedieron las cosas, no por qué no sucedieron otras. No se puede sufrir por lo que no sucedió. Si de por sí vivir sufriendo por lo que sucede es una tortura, imagínense por aquello que nunca pasó. Y claramente cuando te suceden muchas cosas malas, y entre esas muchas cosas malas involucro la muerte de mi padre, que fue un evento sumamente traumático para mí y que no llevé el proceso como tenía que llevarlo. No pasé por el proceso de luto habitual y normal, sino que simplemente lloré y avancé. Y muchos dirán que esa es la manera de hacerlo, pero no. La muerte de mi padre me atacó incluso un año después, que logré realmente procesar lo que estaba sucediendo. Eso es algo que de lo que jamás te vas a recuperar, la muerte de un ser querido y sobre todo de un padre o una madre, es indescriptible el dolor que se siente. Porque es un dolor silencioso, es un dolor agudo, casi imperceptible, pero que te ataca cuando menos te lo esperas. Pero ciertamente he llegado a un punto en el que tengo que dejar ir esos sentimientos. Y recordar, por ejemplo, a mi padre no con el dolor de que haya muerto, sino con la satisfacción de haberlo tenido en mi vida. Porque sé también que no muchas personas son afortunadas de tener un buen padre. Pero ciertamente pasar por todas estas circunstancias te ayuda a comprender mejor el mundo. Y hubo una frase que me dijeron de una persona que también perdió a su padre a mi edad. Y es que cuando muere un padre, maduras 25 años de un solo golpe. Y eso fue lo que me pasó. Yo no soy un hombre tan viejo, no les voy a decir mi edad, pero tampoco soy un muchachito. Y yo ya no tengo la cabeza de un hombre joven. Porque las circunstancias me empujaron a ver el mundo de otra forma. Y no está mal ser de esta manera. No me arrepiento de haberme transformado en lo que soy. Porque eso al mismo tiempo me ayudó a conseguir otras cosas. No se trata de arrepentirse de lo que eres. Se trata de reconocerlo. Y al mismo tiempo de llevarlo por el mejor camino que puedas. Ese es el punto, el propósito. Y además, encontrar algo significativo para tu vida. Ya sea desarrollarte a nivel personal, en términos académicos, en términos físicos, en términos psicológicos. Fortalecerte de todas las maneras posibles. Y eventualmente encontrar a alguien. Porque en primera instancia tienes que encontrar la satisfacción, la serenidad y la calma dentro de ti mismo para que puedas ofrecerle a alguien más eso mismo. Y sobre todo amor. Un amor puro. Un amor verdaderamente sano. Eso es lo que tienes que buscar. Autorealización. Y sé que en este video tal vez estoy sonando como un gurú de autoayuda, súper imbécil que dice frases genéricas. Pero al menos esto se los estoy diciendo desde mi propia experiencia personal y no les estoy vendiendo un curso de cómo ser millonarios. Es simplemente la experiencia de alguien que es joven, bastante joven todavía. Pero que ha pasado por cosas que los ha hecho llevar, no sé, creo que hasta tener 55 años en este punto. Y tal vez por esa naturaleza tan obstinada es que se me hace difícil no tener una mujer, sino encontrar a la mujer ideal. Que también se adapte. O más que adaptarse, me comprenda del todo. Y si lo notaron, esto es un micrófono nuevo y se escucha muchísimo mejor que mi celular. Que mi teléfono, porque durante estos años estuve grabando con un teléfono. Y gracias al apoyo que he obtenido del canal pude comprar un micrófono muchísimo mejor. Un micrófono de verdad. Y sí, sé que corté de la nada lo que estaba diciendo, pero ya este video se hizo bastante largo. Recuerda que si te gustó el video dale like, comenta tu opinión respecto a toda la basofía que dije y a toda la perorata y la divagación en la que caí. Cuéntame tu opinión, cuéntame tu experiencia también. Y recuerda que si quieres formar parte de esta Ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias!